¡Suscríbete al canal! 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 Fuera, vamos Y Shifra al nivel 14 Vamos, ya está, ya está Ya acabó, y ahora como pasó el tiempo A ver Y Shifra Está evolucionando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, bien, bien, bien Bien, 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 tenemos evolución De nuestro Pokémon Vamos Y ahí está Ahí está Vale, enhorabuena, enhorabuena ¿Aprendes algo nuevo? Vale, no aprende nada nuevo, maldita Sabina Aquí, porque escuché que a veces Se encuentras fósiles A ver, eh... ¿A qué más deberíamos subir? Cambio Vale, deberíamos poner a Marvy Y subirlos de nivel para que evolucione Así es que vamos a ir por aquí Por aquí nada, vale Voy a ver primero que hay por aquí, vale, a ver Si sale algún Pokémon interesante Pero bueno, aquí solo va a haber zumbas Me imagino que solo va a haber zumbas Ahí voy a mirar todas las rocas Porque a lo mejor en una se encuentra el paquete ese que estoy buscando Por aquí nada, por aquí nada Eh, puedo bajar por aquí Hay escaleras para bajar por ahí Genial Vale, Yadub, Yadub, Yadub Vamos, señor Yadub Huimos Genial No tengo rebelentes Por aquí nada Está nada, nada Ah, hola Ah, ¿vienes con esos policías, bravujones? Ya dije que John, no sé nada Uy, vale Por aquí también hay policías, eh Por aquí también hay policías Vale, tiene dos ¿En serio? ¿Me mandas un Odis? ¡Ugh! Vale, vamos a hacer una cosa Cambio Eh, sacamos a Tefi Vamos Vale, vale, vale Polvo veneno Y encima me lo envenen Tenía que haber sacado Iba a sacar a A Shishiba Pero vamos ¡Ugh! Maldita sea Bueno, estoy en el acuerdo Puedo salir a curar en un momento Ya está Tornado Vamos Genial Le he quitado menos de lo que esperaba Le he quitado menos de lo que esperaba a este Odis Vamos Vamos, 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 vamos Metemos otro Tornado Venga Genial Me falta un golpe Dulce aroma de nuevo Cuidado con el veneno Cuidado con el veneno Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Otro Tornado Y Odis fuera Necesitaría un ataque ala ya, eh En serio Necesitaría ya un ataque ala Vale, Odis fuera Vale Y... Surclep Era bicho, ¿no? Creo que era bicho Si no me equivoco A ver Maldita sea Solo puedo hacerle un golpe Fuera roca este tío Es roca, es roca, es roca, es roca Vale, 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 vale No pasa nada Solo que Tiffy Le restamos el salud Y se quedó sin nada Vale, bueno Tiffy Perfecto Lo has hecho bien Vamos a sacar a Marvy Vale Y vamos a ir con pistola agua Vamos Ahí está Lo malo es que se ha subido la defensa Y se sigue subiendo la defensa Y se sigue subiendo la defensa Cuidado Pistola agua Vamos Vale Bien Ese más Vale, restricción Vale, me ha pillado No puedo ir ahí Pistola agua Vamos Venga, 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 venga Venga, venga Además suba nivel 15 Marvy nivel 15 Perfecto Vamos Y vencida colegía La Fernanda ¿Así que no eres policía? Me alegra saberlo Vamos Hace un momento había algunos policías Merodeando por la cueva Vale, a ver ¿Tú eres lo que buscaba? No, eso es un antiparali Vale Vale Vale, me falta un Pokémon Vamos Señor Zubat Vale, vale Squiddle, Squiddle, Squiddle Vale, voy a curarlo Estoy ya en la salida Esta roca la he visto antes No tiene nada Vale, vamos a curarnos Maldita sea Conozuba Y es que no tengo repelentes Porque no he llevado a mamapasta Y no he comprado repelentes Que es un problema Vale Uf, digo, ¿dónde está la salida? Digo, que no puedo salir Vale, vamos Cúrame Y volvemos a entrar Vale El antiparali no era, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Puedo buscar las medicinas? ¿O no las tienes? Bueno, seguiré La espera Vale A ver, voy por aquí Hay que buscar las medicinas Creí que era el antiparali A lo mejor era Pero no Vamos A ver Un zuba Ubimos Por aquí A ver, bajamos ¿Pagarás? Por aquí nada Por aquí Por aquí no hay nada Pero que solo Pokémon El señor ¿Pagarás? Vale Podría ser interesante Para el gimnasio Vale Por aquí Y Seta grande Vale Vale Roca Nada Nos metemos aquí Señor anciano Madre Me ha asustado Me ha asustado estos tres Cuando han venido Para acá Y digo Cuidado 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 A ver No corras por estos lares Destruirás las piezas arqueológicas Vale Piezas arqueológicas A ver Vale Sanriud Perfecto Porque lleva a Marvy Metemos pistola agua Vamos Genial Esa pistola agua Vale Arañazo Lo aguantamos Ahora metemos una burbuja Y Sanriud Debilitado Vale Debilitamos a Sanriud Perfecto Vamos 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 Y casi subo Casi 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 Subo Vale Venga No lo cambio Con la vagina Que eso Puedo hacerlo Vale Ahí está Quiero meterle El pistola A ver Cuanto lo quito Vamos Vamos Perfecto Y me permite a Marvy Subir al nivel 16 Vale Estamos ya Al nivel 16 Un cránidos Que es cambiar Sí Vale Vamos a cambiar esta vez Y voy a sacar a T Sacamos a T Vale Vale Vamos a meterle El golpe cara a T Vamos T Increíble T Eres increíble Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Que no sería Ya no se respeta A los mayores Y ahí está Marvy Evoluciona Genial 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 Marvy nos evoluciona Pam 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 Y Venga Ahí está Vamos a Water Tail Perfecto Vale Este me viene bien Ten cuidado Por donde caminas Hay tesoros valiosos En esta cueva A ver Vamos a hacer Voy a hacer Cambio Está el 16 Así que voy a quitarlo Ya Voy a perder A Norman Perfecto A ver Esto nada A ver Esto que es Vale Un trozo de estrella Vale No está mal Por aquí Vale Por aquí Vale Esto es un cazabichos Y casi Se le ha dado la vuelta Que dicha En efecto En el monte Se encuentra un Pokémon Tipo bicho Vale No tiene un Paras Paras No No un Kakuna Vale Este me viene bien Para subir Para ir subiendo Perfecto Vamos a meterle El picotazo Vamos Él hace Ahí está Doble ataque Yo creo que iba a hacer Fortaleza Yo creo que iba a hacer Fortaleza Cuidado Vale Venga No pasa nada No pasa nada Metemos el picotazo Vamos Kakuna Fuera Vamos 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 Ahí está A ver No quiero cambiar Vale Ahí está Le metemos picotazo Aguanta bien Picotazo venenoso Aguantamos perfectamente Y ahora otro picotazo Y Gurpel Fuera Vamos Vale Gurpel fuera Genial Y Un Paras No cambio Sigo 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 Vale Metemos picotazo Y casi Vale Aramiazo Tengo Wow Creo que te llamas defensa Picotazo Vale Paras fuera Y Norman Subirá al nivel 15 Vamos Ahí está Nivel 15 Perfecto Vamos Vencido el cazabichos Raúl Este lugar Es inmenso Espero Espero que Espero no perderme A ver Estos son Antídoto Por aquí nada Tarroca rara A ver Uff Tuspels Vale No me esperaba yo Este tío No me esperaba yo Este tío Aquí A ver Por aquí nada Por aquí nada Por aquí Por aquí Por aquí nada Aquí Buscar todo Tengo que buscar Donde estén Las malditas Bichas esas Vale A ver Por aquí Este no es el de Uno de los ayudantes Oye tú Combate conmigo Uff Yo creí que era uno de los ayudantes Creí que era uno de los ayudantes El que me estaba buscando Para darme lo que sea Supernet Mateo Vale Voy a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a T Vale Placaje Y lo que vamos a hacer Es excavar Vamos Ahí está Metemos excavar Para ese Voltor Vamos Placaje Nos doy Y Excavar Tiene que hacer muchísimo daño Vamos Voltor Fuera Genial Ahí está Subimos a nivel 14 Nivel 14 Párate Genial 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 Ahí está Ese pedazo De golpe Cara Madre mía Vale Y vencido Mateo No es muy hábil Me recuerdas a Esodia Esodia A ver Debo conseguir Pokémon Más fuertes Por aquí Nada Y Ponción Vale Y un objeto curativo Arriba A ver Aquí está el Zubat Fuimos Maldita sea Yodut Ay Maldita sea Si es que no dejan de salirnos Quiero ir a por el objeto Que está en la derecha Estoy buscando Lo de las medicinas Vamos Por aquí nada Por aquí nada A ver A ver A ver A ver Vale Yodut Vale A ver Voy por aquí A ver Es que no he visto las rocas Es que tengo que mirar todo Porque no sabemos dónde pueda haber algo Vale Aquí nada ¿Dónde va a dejar salir? Este ahí para abajo ¿No? Porque está ahí donde está Ah vale Pero sí Porque algo Que me venga a mirar para acá Y entonces se quita Y ya puedo yo bajar para abajo Bien ¿Dónde vas a atravesar el monte? Si quieres llegar a la ciudad celeste Vale Moviéndolo para acá Me deja pasar para abajo A ver Vale Tiene cuatro Sí Vale 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 Vamos bien Venga Podemos Doble matada Vamos Ahí estás A doble matada Perfecto Placaje Aguanta norma Doble matada Vamos Vale Sí Fuera A ver ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Eh Vale Suba 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 Me encanta Me encanta que tengan Los gritos del anime Vale A ver Pistola agua Vamos Bien Impresionar Que impresión me ha dado Que impresión me ha dado Es impresionar Vamos Suba Fuera Vamos 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 Y Tylo Es que no tengo Para voladores Cuidado que para voladores No tengo nada Voy a seguir con Barbie Vale Me tengo su pistola agua Vale Ataca rápido A ver Mi pistola agua Vamos Otro pistola agua Y ahora ha sido más rápido Genial Y Tylo Fuera Vale A ver ¿Quién saca ahora? Un Teddy Ursa Vale Con Teddy Ursa Cambiamos Sigue Teddy Ursa Hay que sacar a T Sacamos a T Que este Vamos a hacer muchísimo daño Vamos Vale Ahí está Le metemos un golpe Karate Y Teddy Ursa Fuera de un golpe Lo siento Teddy Ursa Vale T nivel 15 Y Derrotamos Alfonso Este monte Está plagado de Zubat Son muy molestos Vale Pues si puede haber pasado Digo a lo mejor no ha pasado Pero si Cuerda huida Vale Esto para salir Me viene bien Vale A ver Por aquí Y volvemos al sitio Donde estábamos Vamos Por aquí Maldita sea Si es que no me dejan Pero es que no tengo repelentes A ver Voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No he ido Cuerda huida A ver Así con la cuerda Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Nada Subo escaleras Ah A ver Subimos Esto va a ser No Esto es la piedra lunar Que me viene muy bien Genial Una piedra lunar Nos viene de perlas Madre mía Por favor Por aquí Hola ¿Qué tal? Vea Vamos a hablar con ella No Que quiero hablar con ella Si te vas a entrar Si te vas a entrar más en la cueva Te recomiendo llevar Cuerda huida Vale Ya tengo una que la he encontrado Por aquí nada Por aquí nada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por la huida Por aquí nada Vale 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 Hay como más sitios Está este Vale Es un laberinto Cuidado ¿Hola? Las curvas son territorios sagrados No cualquiera debe pisarlas Vale No sé si es por aquí O por el otro sitio Que he visto en el otro lado A ver Vale Un Yodud Y tengo a Norman Que a Norman me lo revienta el Yodud Vamos a sacar a T Vamos con T Cuidado con el pulimiento Cuidado que se ha subido la velocidad Vamos con golpe Karate Vale Sigue sin ser más rápido que yo Y Yodud vencido de un golpe Perfecto Vamos Norman al 16 16 Y te gana 100 Vale Un Aaron ¿Quieres cambiar? No Venga Metemos gol de Karate Vamos ¿Cómo está T ahora? Madre mía ¿Cómo está T? Vamos Es Luma Vale Para Luma Sí Vamos a cambiar para Luma Y para Sluma Salamos a Marvin Venga Venga vamos Venga 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 Pistola agua Y Sluma de un golpe Está a nivel 13 No va a aguantar el pistola agua Vamos Genial 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 Ahí está Norma evoluciona Perfecto Norman Vamos No sé si puede aprender ya a excavar Sería interesante Yo creo que puede aprenderlo Es que ahora no estoy seguro Vamos Vale Vamos 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 Nito 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 Nino Perfecto A ver Hace un rato pasaron algunos tipos vestidos de rojo Vale Por aquí no es entonces Vale Por aquí es por donde se sale Pero entonces voy a tener que ver la otra parte Vamos a tener que ver la otra parte primero A ver Por aquí Por aquí Por aquí Que ahí hay otras escaleras Vale Vamos a hacer una cosa Voy a probar lo que he dicho Eh Tubo Abrir Excavar Y ¿Dónde estás? Vale Sí, sí Poder No, no, no No, no, no Norman no puede aprender a excavar ¿En serio? ¿Solo puede aprender terremoto? Ah Qué mal 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 Vale Creo que por ahí se sale a la salida A ver También me dices a explorar la cueva Creo que por ahí abajo salimos a la salida Del monte Moon Pero por donde hemos entrado Vale Eso tiene uno Un Ipon 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 Vale Nido, nido Me encanta Me encanta el nido Nido Mal Doble patada Uy Hosti Hosti Digo doble patada Vale Perfecto Pero Norman Qué daño me ha hecho Por favor Qué pasada Es que no soy más rápido Impresionar Un PS Norman Eres increíble Pivotazo Y Ipon Fuera Se ha quedado con un PS Qué pasada Con un PS Madre mía Perdera Pesta ¿No es gracioso? Vale 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 Vine esta acá Para impresionar a las chicas A ver Si voy por aquí Nada Por aquí Nada Tiene que haber algo ahí dentro Seguro A ver A ver Que hay aquí Vale Aquí nada No sé a dónde los lleva esto ¿Creéis que está ahí lo que estoy buscando? Creo que sí A ver Tuvimos Vale Voy a tener que luchar Sí o sí Contra este Vamos a hacer una cosa Cambiamos A ver Quién ponemos No, no En Pokémon Ahí está Quién ponemos T primero Voy a poner a T Cambio Allí Fuera Y Vamos a ver Cuéntame cosas ¡Ey! No tomes Lo que robaré Vale Yo creo que eso Van a ser las medicinas Vale Solo tiene uno Es un Kofi Vale 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 Kofi Eh No sé si tiene levitación Vale Arañazos Vale Polución Golpe Cárate Vale No pesa casi nada Es el problema Gas venenosa Al final me envenena Al final sí que me envenena Bueno venga No pasa nada No pasa nada A ver Vamos Venga Metemos al dañazo Y Placaje Que te lo aguanta El venero Que me resta Salud Vamos A dañazo Y Kofi Fuera Genial Vale Quitamos a Kofi De encima Perfecto Es muy fuerte No serás un agente secreto De la policía ¿Cierto? A ver Quiero saber si soy lo que estaba buscando Si soy un ladrón Pero los sujetos que están por acá No nos pertenecen a nadie Ahora mismo No estoy robando ¿Eres lo que estoy buscando? No Vale 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 ¿Dónde narices está entonces eso? ¿Qué busca? ¿Dónde narices está lo de las medicinas? Por aquí nada Nada A ver Nada Tiene que estar en algún lado Yo creo que iban a estar aquí Digo Porque la salida está en el otro lado Aunque a lo mejor es eso ahí arriba A lo mejor es ese de ahí A ver Vale Metemos por aquí Salimos Voy a ir a curar Es por aquí Esto es la salida para curar De seguro Mira ahí está la chica Lo sabía Lo sabía Lo sabía Vale Vale Vamos a curar Vale Ese divididote Da igual si estoy aquí ya Si ya estoy aquí No pasa nada Vamos rápidamente Y vale Me queda a ver Otra sección Madre mía ¿Cómo está esto por aquí? Vale Me voy a quedar por aquí Siguiente episodio Vuelvo a entrar Ya sé que hay que ir por donde está El montañero Para seguir adelante Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Hasta luego